Buenos días, me encuentro con Rubén Martínez Dalmau en Benidorm. Estamos en Dalmau en ruta y viene a hacernos una visita para atender las necesidades de la ciudad y hablar con diferentes asociaciones y colectivos locales. Bueno, como sabéis, estamos realizando una ruta por todo el territorio valenciano, de norte a sur, desde el interior hasta la costa, y nos ha tocado ahora aquí en la Marina Baixa estar con Gerard y con la gente de Benidorm y de la Marina Baixa. Y vamos a estar trabajando todo el día en una intensa agenda, ¿no Gerard? Sí, tenemos una agenda que va a empezar atendiendo a la Asociación de Quejas y Demandas Vecinales, que es referente en Benidorm, la más importante y la más activa. Seguiremos con una reunión con las Kelis de Marina Baixa, que son fundamentales en la lucha social en Benidorm, y atenderemos también a Herbeco, la Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca. Después haremos una comida con la militancia y tomaremos un café con representantes de la marea pensionista, que además después tienen manifestación, y junto a la PAI iremos a atender, como siempre, todas sus demandas y apoyarles en sus reivindicaciones. Pues recordad que estamos aquí en Benidorm, también para apoyar la candidatura local y las autonómicas para las elecciones de mayo de este año, porque recordad que sí se puede. Sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!